¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor Merlín de SMC Noticias México, MB Fin de Semana con el licenciado Miguel Bárcena y nuestros enlaces internacionales que tenemos ya desde hace algún tiempo. Les comento lo siguiente. Creo que es interesante o lo considero de manera personal así. Oaxaca está considerado como el quinto estado más seguro de la República Mexicana, pero últimamente o más bien recientemente, no tiene mucho tiempo, será unos dos meses, tres meses, comenzó a manejarse de que sí es el quinto estado más seguro, pero más seguro de que te asalten, de que te ejecuten, de que te torturen. Y pues bueno, en esta cuestión es por lo siguiente y hago este comentario. He tenido la oportunidad de acudir a las conferencias de prensa del Gabinete de Seguridad donde están los titulares de estas áreas cuando estoy en la ciudad de Oaxaca y he tenido la oportunidad de que el secretario de Gobierno, Jesús Romero, me dé la palabra. Sin embargo, es mi consideración. Bueno, después de que les hice un último comentario de cómo está la situación, sobre todo de las organizaciones de la delincuencia organizada que existen nada más en la ciudad de Oaxaca, dejamos aparte lo que es la cuenca del Papaloapan, sobre todo el Istmo de Tehuantepec, pues bueno, como que se ha resistido a darme la palabra. Y me tomo el atrevimiento de hacer este comentario hoy precisamente, hoy 12 de junio del 2024, en que tuve la oportunidad de estar en Oaxaca y acudir a la conferencia del Gabinete de Seguridad, donde esperaba yo que dieran a conocer, pues bueno, qué pasó con la situación reciente, nada más reciente, de el crimen de el Charangas, de una gente ligada a Catem Joven, y de que pues indiscutiblemente, de que no fue un asesinato por asalto o por alguna otra situación, sino que por ahí hay un mensaje que quisieron dejar, indiscutiblemente, ¿sí? Indiscutiblemente. Por aquí tengo unos datos y todavía los tengo por acá. Bueno, continúo con la cuestión del Charangas, a quien, pues bueno, quienes somos de la vieja guardia, quienes iniciamos en este medio periodístico por ahí del 78, 79, pues bueno, tenemos conocimiento de dónde surgió el Charangas, lo que ha venido haciendo o venía haciendo, y de que muy últimamente, pues estaba prácticamente no unido, sino era parte de las amistades, vamos a decir, o de los compromisos, del que va a ser presidente municipal de Oaxaca de Juárez, de Raichagoya, del Partido Verde, y que obviamente tuvo el apoyo indiscutible del hermano del gobernador Salomón Jara, Noe Jara. Pero eso son asuntos políticos, ¿no? Ahí una. Entonces, no se comentó nada, así como no se ha comentado nada de que si van a actuar, aunque lo manejaron en un comunicado, pero que si van a actuar o ya actuaron, por ejemplo, contra Valeriano, el payaso Checolote, ¿no? Que es mejor conocido así como el payaso Checolote, que estuvo participando junto con otras dos o tres personas que supuestamente son miembros de CATEM también, de los transportistas, que estuvieron involucrados en el asunto del enfrentamiento contra el magisterio, contra el grupo de maestros de la sección 22, que estaban bloqueando el área del aeropuerto por allí en la raya y que quisieron involucrar a la población. Tampoco se ha dicho nada. Si los están investigando, si van a detener, en fin, nada. Se queda pendiente todavía desde marzo, desde el mes de marzo, estamos en junio, desde el mes de marzo, en que se dio el asesinato del presidente de Chahuites, que también por ahí, por la misma fecha, hubo el asesinato de un comisionado. Y a este sí, a los autores materiales los detuvieron, pero en corto, los detuvieron en corto. Y yo hice la pregunta precisamente en una conferencia, que, bueno, si se trataba de, porque era un comisionado, ¿qué tan rápido encontraron a los asesinos, no? Y los autores intelectuales, ¿qué pasó? Pues estamos en las mismas. Y precisamente igual, por el mismo mes de marzo, el grupo armado que surgió, el supuesto grupo armado, que fue el único video que se ha visto, en que amenazó a la líder transportista, a la líder del Sindicato Libertad, Guadalupe Díaz Pantoja. No hay nada. La ciudadanía oaxaqueña creo que es merecedora de saber qué pasa. Y también de lo ya, lo muy reciente que ha habido, a ver, ha habido varios asesinatos, que son ejecuciones indiscutiblemente, cuyos cadáveres han presentado huellas de tortura. ¿Sí? Tampoco se sabe nada. No se comenta nada. Lo único que nos dan a conocer en la conferencia es precisamente, pues bueno, de algunas detenciones, de armamento, de droga, de hasta allí. Pero es lo normal. Quienes les decía yo de la vieja guardia y que nos iniciamos en esos tiempos, que era así como obligación, iniciar tu carrera periodística cubriendo el área de la policía acá, pues bueno, muchos tuvimos la oportunidad de aprender. Aprendimos medicina legal, hacíamos periodismo de investigación, nos involucrábamos en estos asuntos y prácticamente nos convertíamos en policías, vamos a decir, de investigación. Entonces me extraña que los equipos de inteligencia, tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad Pública, pues como que andan medio fallando, ¿no? O sí conocen, digo, se lo digo por conocimiento de causa. Sí se conoce quiénes son, cómo actúan, de qué manera. Pero me sigo preguntando, ¿por qué no actúan? Ese es mi comentario, porque hoy nuevamente volví a levantar la mano, se me quedó viendo el Secretario General de Gobierno, pero indiscutiblemente como que dijo, no, a Merlín no le damos la palabra. Ah, pero cerró con una frase célebre, un compañero, una compañera más bien, le trabajó el tema de las extorsiones en algunas comunidades, de la inseguridad en algunas comunidades alejadísimas, donde no hay luz, no hay internet, entonces fue una frase célebre, donde el Secretario de Gobierno les dijo, pues si no hay luz, si no hay internet, no hay teléfono, entonces pues no hay extorsiones, ¿no? O sea, están libres esas comunidades de cuestiones de delitos, indiscutiblemente. Ah, y luego sí, a otro compañero, fuera de protocolo, le dio la voz, porque dijo, a ellos sí, que me pregunte, porque si no, luego habló del titular de un noticiero importante en Oaxaca, un gran hermano mío, que iniciamos los noticieros de televisión en Oaxaca, ¿sí? el que dijo, si no, al rato nos va a estar pegando, pero duro, ¿no? Entonces, quiere decir que, si uno no es un medio que pega, ¿sí? o que tiene convenio, pues entonces no hay espacio. En fin, creo que nos debe mucho la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, aunque el secretario, ¿sí? El general Iván, ¿sí? El secretario de Seguridad Pública comentó en alguna ocasión, no tiene mucho, de que se le entendiera apenas lleva un año y meses en el gobierno. Señor secretario, ¿cree que usted sabe que no hay necesidad de tanto tiempo? Antes de llegar a Oaxaca a hacerse cargo, le vieron haber dado un permeo de lo que es Oaxaca y sus 570 municipios. ¿Y el fiscal? Bueno, no tuvo muy buena imagen en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y pues bueno, en la Fiscalía, recordemos que llegó a ese cargo bastante cuestionado. Es solamente un comentario. Esperemos de que tengamos la ciudadanía oaxaqueña, ¿sí? pues algo de noticias de lo que ha pasado en este tipo de situaciones tan importantes, porque como decimos en el argot periodístico, se está calentando Oaxaca con esta serie de situaciones de los ejecutados, torturados, y con el más reciente crimen de uno de los líderes de Catem Jovem. Estamos en contacto. Gracias.